lo que a esto vamos allá a ver hay algo más y el a 5 38 m pero este este pibe no duerme o qué vamos allá gente azur promilia gameplay demonstration vale qué es esto a ver pegi 12 manju es decir de los mismos de azul en la azul en viene también con competencia a su lane viene con competencia cuidado qué es esto manju a ver ostras cuando dije que venía mucha competencia para alguien sin este este año y el que viene no lo decía en broma no lo decía en broma es un mundo abierto bueno 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 espérate es de los creadores de azur lane vale no es que sea azur lane bueno 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 y esto qué es hola 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 ostras ostras loco madre de dios tú vale me tienen arriba en el barco literalmente o sea es un rpg como tal o sea que que vengan un juego de barcos y hagan esto me parte el culo yo me lo esperaba o sea no me lo esperaba y dije bueno será algo así del mar no sé qué no sé cuánto no 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 madre de dios madre de dios ostras se ve guapo genshin por el parware hombre parware es superior al genshin y esto es claramente superar al genshin no pero se ve muy bien se ve muy bien no me lo esperaba competencia directa de genshin no me lo puedo creer madre de dios madre de dios vale me está gustando cada vez más eso es literalmente cuidado 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 y 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 ¿Cuándo se anunció esto? Sé muy bien, ¿eh? ¡Ostras! ¿Cómo se llama el juego? Azure Promilia Azure Promilia De los creadores de Azure Lane, ¿vale? De los mismos de Manju, ¿vale? Que a mí me saca de onda, o sea O sea, ¿ven a lo que me refiero? Que la gente la otra vez estaba fumando petardos Que era, no, es que ¿Cómo crees que sacaron la inversión para crear Genshin Si Honkai Impact no generaba apenas dinero Y tú eres retrasado mental Esta gente viene de este juego Literal Y han creado, creo que dos series de anime Más cortos animados, un huevo, ¿vale? Literal O sea, vienen literalmente de este juego Literal, ¿eh? Es un bullet hell Es un bullet hell en 2D De mini chivis, ¿vale? Bullet hell tipo ToeHu y tal, ¿vale? Y están creando esto ¿Dónde está? Esto Me parto, loco Esto ya es gameplay, ¿eh? Esto ya no es trailer Esto ya es gameplay, ¿eh? Se ve increíble, ¿eh? Hay un poco de pop-in Pero En el ambiente Hay un huevo de pop-in, de hecho Pero Me la pela a mí Aunque vaya bien el juego Me la pela Puede haber todo el pop-in que quiera ¿Dónde está el pre-registro? Ahorita lo buscamos, ¿vale? Hombre No es el primer precedente Ya hay un precedente antes que esto O sea O sea, cuando Cuando los gachas venían con competencia No era en broma Arnest también, ¿eh? Arnest viene De este juego Bueno, eso es un meme Es que es normal, ¿eh? Arnest con memes Pendejo Eh Razón mental Quiero gameplay de Arnest, ¿vale? No, sí Podemos ponerle el meme Me da igual Arnest es un juego de chivis también De Tower Defense Tower Defense, ¿vale? ¿Vale? Y literalmente vienen con esto también O sea, de esto Han logrado financiar Esto no Esto De un juego de chivis Tower Defense Han logrado financiar esto O sea, imagínate O sea No pinta mal, ¿eh? O sea Para la gente retrasada Que me estaba comentando La otra vez Que Que Hacer un juego como Genshin Desde Hong Kong Impact era imposible Pues bueno Básicamente, ¿no? No, es que los gachas Que La gente se cree que Si no recaudas 36 millones Como lo hace Genshin En global No puedes hacer nada Hombre No ocupas Sacar 36 millones Al mes ¿Vale? De hecho Por eso me quejo del Genshin Porque sacan tanto Y no hacen nada Esto se ve increíble Parece que tienes Tres pets Siguiendote Algo así, ¿no? Ostras No entiendo nada Ostras Entras en pelea directamente En plan Es como una pelea ¿Cómo decirlo? Es como una pelea Seminstance Es raro, ¿no? Eso ¿Cómo? Ah, no Son tres Pensé que se había dividido Vale, vale Nada Es el modo De entrar en combate Sin más O sea No son peleas Medio distanciadas Me fumé Tremendo caña Verán Ya Es de los creadores De Azur Lane Básicamente Eso me ha gustado Uy Qué bendición Ostras Me gustan las últimas Son rápidas Las últimas Me gustan Es como Xenoblade Da un tiento a eso Como Xenoblade Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Sí Es un área limitada De combate O sea Vale Por eso decía Era una pelea Medio distanciada Entonces Sí es una pelea Medio distanciada O sea Te encierra Te obliga A terminar esa pelea Eso me gusta Sí Mira 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 No lo había visto Bien Ya está Ahí ya se te ha puesto El domo Vale O sea No puedes subir Infinitamente Tengo entendido ¿No? Mira Ahí ya se va acercando Al borde ¿Vale? No lo ves No lo ves Pero tienes un borde Ahí que te limita Me gusta Me representa Me representa Me gusta mucho Lo que estoy viendo Me gusta Me gusta Esa destrucción De árboles Me gusta Sí Sí Es como preparar Una arena De combate Momentánea ¿Vale? Me gusta Y sabes Y sabes ¿Qué es lo mejor? Que este juego No depende De otro fandom Es como Es como El Arnites El mero hecho De que Arnites Haya sacado El tráiler De Arnites Enfield Ya han ganado Ya han ganado Han ganado ¿Vale? Y esta gente Igual Con que hayan sacado Este tráiler Con la cara De Manju La empresa Detrás Ya han ganado Directamente No ocupan Ni gente De Star Rail Ni de Genshin Ni de Tower of Phantom Da igual No ocupan De otra gente Ya han ganado Ya han ganado Directamente Directamente Con saber Que tienen La cara De Azur Lane Más Manju Ya han ganado Completamente Esta gente ¿Qué? Es la diferencia De Tower of Fantasy Tower of Fantasy Desafortunadamente Ocupaba La aprobación Un poco De los jugadores De Genshin Y por eso Salió Como salió ¿Vale? Pero Con toda la polémica Me refiero Pero estos no Estos ya no lo ocupan Porque como Genshin Ya es medio irrelevante Pues ya estaría Momi Este es mi tipo De personajes Definitivamente ¡Madre de Dios! Este es mi tipo De personaje Definitivamente No lo había visto Lo que son Pili rojas Y esta piba La madre que me parió Qué rico Pivo Uh Qué elegante O sea Esa es la piba Del tráiler ¿No? La que se movía Medio Ahí Per 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 Uh Esto encaja Con muchos gustos De personaje Me encanta Me encanta El diseño De personajes Que tenga Color de pelo Por afuera Uno Y por adentro Se le vea otro Tipo Sili ¿Vale? Me encanta Este tipo De personajes De hecho Este tipo De personajes Los veía en Azul Lane Hace un huevo de tiempo Ya En los del tipo Ruso Algo así Los de la facción Rusa Más o menos Ahí Sevilla Me gusta Sí Tipo Sili O Beliona Tienen el cabello Por dentro De diferente color Me encanta Este tipo De personajes El diseño Me refiero Tienes pets También Aprende Genshin Tienes Un huevo De pets ¿Vale? Pero un huevo Santa madre De Dios Y aparte Parece que Tienes como Una Eh No sé Si es esto ¿Vale? Pero vimos Volando al personaje Antes Volando con Una montura Supongo Pero no sé Si es con estos Claro Ah Es con estos Pero es muy pequeño ¿No? ¿Cómo tú subes A la espalda De ese pibe? O habrán Diferentes monturas Que te ayuden A hacer diferentes cosas Ah Cada uno Va con su montura Claro Cada uno Va con su montura Ah O bueno Su acompañante O sea Es interesante Mira Es que cada uno Tiene su Su tal Ah Uy El agua 10 de 10 El agua Cuidado Eh Como la Azusa De Blue Arca Más o menos Más o menos De hecho Y evolucionan No lo sé Ojalá Ojalá ¿Te imaginas? Claro Porque si antes Vimos que estaba Montada con el pájaro Ese Pero era más grande Lo mismo Si evolucionan Lanceboil Más fuertes Y te dan Más habilidades Ojalá Que guapo Ha pasado eso Vale Son monturas Aparte Tienes Tus acompañantes Y tienes Monturas Aparte Nah Está increíble Me está ganando Mucho Nah Brother Brother What the fuck Nah Yo me iría preparando Para este juego Sinceramente Me está interesando Muchísimo Me está Me está Comprando Cada vez más La pregunta es Cuando miras A los personajes Desde abajo Los censuran Igual que Ensi No es God Ni idea Apustaron Durísimo Hombre Normal Ni idea Pa Ostras Son enanas Son literalmente Enanas Brother What the fuck Siguiendo un poco El El patin De Azur Lane Básicamente Que las lolis Son Bueno Hay dos tipos De lolis Las lolis Hasta El low Low Loutier Son literalmente Enanas Bro Son Tejechivis Enanos ¿Vale? Ese tipo De personajes Me encanta ¿Vale? Porque tienen Como expresiones Como de Oh Me encanta Cuando hacen Ese tipo De expresiones Si Pero es Super gracioso No se O tiene habilidades Pasivas También Vale No me disgusta Para nada Vale Ok God No tiene pinta De haber mucha censura Básicamente Se les ve Todo Vale Sin tener que Bajar la cámara Literal Se les ve Casi todo Nada más Sin bajar la cámara No digo más No sé si se lo han notado Me gusta eso Me gusta eso Que salen como las cositas Así del cofre Y se te van A ti Automáticamente No sé Raro Pero me gusta Eso hubiera estado Guapo En Genshin Al inicio Vale Que tú Abrías los cofres Y salían las cosas Físicamente Pero se te van Por un barranco Y es como de Bro Literal ¿Sabes? Mira Salen las cosas Físicamente Pero Como que se absorben Me gusta eso Me encanta Esta piba Tiene como una voz De importarle ping A todo No sé Es muy raro Ostras Estas personas Son increíbles Vale What the fuck Vale Tenemos construc- Tenemos construcciones? ¿Qué es esto? ¿Cómo? Ostras Que hay esclavitud También aquí Literalmente La mecánica Del padgor Loco Esclavitud También ¿Dónde Firmo? Juego Con esclavitud Juego God Cabrón Mira Es que se queda Ahí minando Loco What? Eso está guapo Eso está guapo Eso está guapísimo Hay que Reconocerlo Ostras Esa manera de minar Piedras random Está God Bro Vale Todos son pasivos Hasta que les atacas Ostras Mira aquí Elige otra montura Está increíble Bro O sea No lo llama Hasta que hay suficiente espacio No sé si se han fijado Eso Está aquí como en medio De los árboles Le ha picado Y como no hay espacio No lo llama Hasta que como que sale Un poquito Eso está guapo Ostras Está muy bueno Este juego Evolucionan No lo sé Puede ser que sí Puede ser que se haga Más fuerte Si tenga más habilidades Hay un asentamiento No sé si eso es Construcción Vale O sea No sé si tienes Construcción libre Loco Ah pero se ve increíble Evolucionan Madre mía ¿Cómo se llama Este juego? Azure Promilia Azure Promilia Pero el mapa es inmenso Bro O sea Hay más cosas De lo que yo pensaba ¿Estás así esto? Se roba un huevo Por la cara What the fuck Toda la puta cara Te robas un huevo Y a chuparla Ah bueno Para saber Ah bueno Para saber Hay un poco de popping En el juego Pero Normal Quiero decir Si no quieres que explote Bueno Otra parte del mapa Ay Dios mío No me está desgustando Para nada esto Me está Alucina Secuestro infantil Tendencia latinoamericana Está bueno Está bueno este huevo Loco Me lo cumple ¿Qué opinan chat? O sea Este juego ¿Cuándo se presentó O qué? ¿Qué está pasando? ¿De evolución? Estoy viendo Ah no Es un boss Ostras Digo Este es el bichito Que teníamos ¿No? Es un boss Coño de la madre Espérate O sea Tú cuando entras A un tal Daway bailando Confirmo Ese baile Probablemente lo hizo Daway Yo lo confirmaría Ya todo tiene animación Y todo Entras al boss Y ese es el inicio Del boss De un miniboss O lo que sea Y directamente Empiezas la pelea El boss está grande Parecía que no Si lo que estamos Escuchando Es la música del juego Tiene Dodges Perfectos Lo acabo de ver Pero La música Se parece mucho Al Al A la música De la Surlane ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota Que viene de la Surlane? La pet Pelea también Creo Medio pelea ¿Tiene counters Naturales? Está guapo El break Cuando rompes El escudo Imaginario Este Con la pet Atacando Que guapo Está Loco No solamente Es parry Es counter También Cuidado Son diferentes Cosas Está guapísimo Está guapísima La animación Del break Está guapísima Está guapísima A diferencia Del Genshin Que lo veo Por aquí Vale Depende Que también Se sienta El mundo abierto Por lo menos Aquí se siente Un poco más Lleno de vida Por lo menos Vale Madre de dios Ay mi madre Ay 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 Espérate 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 Me tienes Firmado Ya Granja Simulator Mi vicio Básicamente Mi vicio Madre de dios Literalmente Granja Simulator Madre Soy una Soy de los Que están Enfermos Loco Y riegas Riegas O sea Aras Riegas Y hace cosechar Con los Pokémons Estos raros Vale Madre de dios Ah no Cosechas tú Vale Mejor De hecho mejor Porque es satisfactorio Como cosechas Madre mía Esclavitud Ay mi madre Tienes un asentamiento Que puedes construir Tú loco Donde se te pegue la gana Madre de dios Además se le ve Todo el Potorrazo Y sin tener Que agacharte Que rico Digo que No pero Son asentamientos Que puedes Poner Donde tú Quieras Eso es una Buena Pregunta Son asentamientos Que tú puedes Crear Donde se te pegue La gana No loco Se ve Increíble Tú Se ve Increíble Sí Ay mi Madre Pero aquí Ahí ves La gente Prendiendo El horno Aquí está Ay Dios Santo De mi Mira Como que Prendiendo El horno Más fuerte Más fuerte Además Hay unas Waifus Loco Que se les ve Todo loco Se les ve Todo a la Verga Está increíble Su tremendo Like Donde puedo Va a estar Para playstation 5 PC Y móviles Loco Open world RPG Action RPG Esos son los géneros Para cuando No sé Se ve demasiado Bueno para ser Verdad Hombre Literalmente Tenemos a Palwar Ya Tú crees que Esto es imposible Ni de broma Además Viniendo de una Empresa que Tiene dinero Cagando dinero Básicamente Y en el Discord está El perregistro Pero donde Entro Manju Network Vamos a buscarlo En la web Madre Aquí está Oficial Vale En inglés La página Global Básicamente No están No japonesio Me refiero No chino Vale Ya es como Un Genshin Barra Open world Digo Bad world Pero en plan God Y con Wafus Que se le ve Todo Que rico Y además Claro Es de Manju Es de los Queridos De azul lane Vale En plan Bro ¿Qué está pasando Aquí? La música De tal Brother ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hermano Los Kibos Los Kibos Los Kibos Que son como Las mascotas ¿Vale? Los Kibos Así se llaman ¿Vale? ¿Vale? Y los voces Que son los que ya hemos visto Ostras Pues God Madre de Dios Perregistro A Redes Ocupo redes Mundo ¿Vale? Una especie de mapa ¿Vale? Perregistro Pues eso Básicamente Pase el link Perdón Perdón Les paso el link Gente Perdón 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 Para gente que Que esté interesada O sea Ya hay preregistro Y a chuparla ¿Vale? No es Genshin ¿Por qué no va a ser Genshin? Si Genshin está catalogado Como mundo abierto Un poco muerto El mundo abierto Pero Pero claro Está muy avanzado El juego Tan avanzado Que literalmente Ya hay preregistro Está muy avanzado Reddit De gacha gaming Anunciando El perregistro Yo no había Yo no había Visto nada De este juego Pero si está Reventándolo En el Ha reventado En el Reddit De gacha gaming Ostras Pues God KUM Por no decir otra cosa Sakume Redes Gematsu A ver En Gematsu Hay algo Promilia Claro Hay que buscarlo Azur Promilia Pero Twitter Tiene que tener cuenta De Twitter ¿No? Ándale No ha No ha puesto Nada Logo Está muy avanzado El juego Para no tener Casi nada De 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 tal Rarete Muy rarete Pero bueno Se anunció ayer Ya están los requisitos No sé No creo Es que es lo que decía En comparación Al mundo abierto Del Genshin Este se ve un pelín Más vivo Quiero decir Me refiero Hay cositas En todos los lados ¿Vale? Y más cuando está volando ¿Dónde está? Cuando está volando ¿Ves? ¿Ves cosas por hacer? Por aquí Un poco de los No sé si son puzles O cosas activables Coño de la madre Además a las waffles Se les ve todo Loco Mientras corre Da igual Vale Eso Eso Vale Sin más No creo que mi PC Pueda correr eso No sé A ver Déjame ver Requirements Dice que se lanzará En Playstation 5 PC IOS Y Android Nada más No sé No sé YouTube Ah es el mismo Es el mismo que ya hemos visto Es el mismo Es el mismo Es el mismo Vos estás Vos Gode Sinceramente O sea 1 con 11 ¿Qué pasa en el 1 con 11? Ah En fin Sin más Gode Se ve increíble ¿Vale? Mi Ryzen 5600 Se la banca Se la banca Como un campeón Quizás estén buscando Cómo finizarlo Por lo que están esperando Aún para su beta Es cierto Puede ser A ver Va a estar en móvil Quiero decir Va a estar en móvil O sea Bro ¿Es ese nuevo juego Anunciado por los Azur Lane? Sí Sí Es el nuevo Es el nuevo juego De Azur Lane Loco Buah Está increíble ¿Vale? Hemos visto el gameplay Y tal Y está Re Gode ¿Vale? Está Increíble Se le ve todo En fin Se le ve todo El mandangón Eh Pero bueno Está guapo eso El tema De los pets Se le ve todo El putter ¿Qué juego es? Es Azur Promilia ¿Vale? Yo con mi notebook Del gobierno Con la percepción De la realidad Completamente alterada Pues nada gente Hay un nuevo juego Que seguir Me voy a pre-registrar Me voy a pre-registrar ya Básicamente Vamos a ver La página del pre-registro La página del pre-registro Para quien Otra vez ¿Vale? ¿Vale? Para quien le interese Se le ve todo Se le ve todo el mandado Obviamente Eh Vale Re-registrado Ya Mi mail Enviar código Tiene lo del puzzle ¿No? Vamos a ir a Gmail Vale Ojalá tenga mucho éxito El juego Sinceramente La DVD Está Ah caray Aquí Azur Promilia Código Submit Ay Pendejo Ay Submit Vale Puchamos otra vez En pre-registro Y me registro Con el otro Con el otro correo Y a chuparla A chuparla Quiero Quiero algo de esto ¿Vale? Me llama mucho la atención Y ya estoy Pre-registrado Gente Pre-registrado ¿Tendrá traducción al español? No lo sé Yo sinceramente Yo no espero nada Al español Yo por eso Me he enfocado un poco En el inglés Me la pela O sea Yo por no saber inglés No voy a perderme este juego Directamente Yo por no saber inglés Me pierdo este juego Ni de broma Ni de broma Ni de broma Vamos O sea Simplemente por no saber inglés Me la pela Me descargo Duolingo Lo que sea Azulín tiene español No Ni Arden Senfield O sea Pero eso yo les digo Aprender un poco de inglés O sea Yo no me voy a perder Ni este juego Ni este Simplemente Simplemente Por no saber inglés O sea De este Yo tampoco Me pierdo nada ¿Vale? Por el simple hecho De no saber inglés Ni de broma Este juego También se ve increíble ¿Vale? O sea Este juego Ya también Está Está en betas Y vas a ir En brevas Entonces Por el simple hecho De no saber inglés Ni de broma Vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!